La Junta Local de Gobierno ha autorizado presentar ante los juzgados de lo contencioso administrativo un recurso contra la decisión del Ministerio de Fomento de no autorizar obras de mejora en el túnel del cambio de sentido de la urbanización Riviera del Sol. Donde queremos que se permita el paso peatonal con las garantías suficientes, incluso que se instale un paso de cebra. Hemos considerado necesario recurrir a la justicia porque, dicho con todo el respeto del mundo, no estamos de acuerdo con decisiones que toman otras administraciones. El equipo de gobierno también dotaría este paso subterráneo de barandillas para proteger la seguridad de los viandantes que utilicen ese túnel. Según Bravo, esta zona necesita mejoras urgentes al ser un punto muy transitado, no solo en verano, sino también durante el resto del año. Se sitúa muy cerca de la playa y cuenta con paradas autobuses línea en el entorno. El Ayuntamiento ya dispone de informes elaborados por la Policía Local y técnicos municipales que avalan estas necesidades.